También Marcos, porque dijimos lo último de la política, pero no dijimos que mañana cuando asuma el presidente Milley se van a cumplir exactamente 40 años de esta democracia post dictadura que con todos sus vaivenes se siguió manteniendo. Está en línea para conversar con nosotros, quien es además doctor honoris causa de nuestra universidad de la UNR, alguien que entiende y mucho de lo educativo, porque la educación es la base de todo. Así como entiendo la política es quien domina la economía y no viceversa, la educación es la directriz que habla de un país u otro. Doctor Emilio Tenti Fanfani, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día María Herminia, siempre un gusto conversar y dialogar con usted. Gracias. Doctor, ¿qué mirada tiene de la educación y estos 40 años de democracia? Bueno, han pasado muchas cosas. En primer lugar yo creo que valorar algo que a los intelectuales nos preocupa, que la democracia introdujo la libertad cultural en las instituciones, digamos, la escuela tiene que ver con la cultura, con ideas acerca del mundo, acerca de las cosas, representaciones, y las dictaduras siempre pretenden controlar el pensamiento de la gente. Ahí establecieron, decretaron el delito ideológico, digamos, el delito de pensamiento. Yo creo que la democracia nos permitió pensar libremente, yo creo que es muy importante en un sistema como el educativo. Ahora las instituciones educativas son las públicas, por ejemplo, rige un pluralismo, hay un pluralismo en las instituciones. Uno tiene instituciones donde hay niños y profesores que tienen distintos modos de ver, distintos modos de posicionarse frente a la política, la economía. Eso creo que es la libertad, digamos, ¿no? Es el valor de la libertad en ese sentido, la libertad de elección, no solamente de bienes materiales y servicios en la economía, como consumidor, sino como ciudadano. Yo creo que es un gran logro la democracia. Todos respiramos aliviados cuando llega Alfonsín al poder, porque creo que se liberó el pensamiento. Esto creo que es un logro muy importante. Y bueno, a lo largo de estos 40 años también ha habido progreso desde el punto de vista cuantitativo. Tuvimos, uno de los fenómenos más llamativos para mí ha sido la irrupción de los adolescentes en las instituciones escolares. Hubo un gran acceso, democratización del acceso de los chicos y chicas de la franja de los 13 a los 17 años en el nivel medio. Esto fue muy importante, ¿no? Esto es un fenómeno típico de estos últimos años. El nivel medio dejó de ser una escuela elitista para pocos y se convirtió en una educación de masa. Hoy prácticamente tenemos a todos estos chicos de esta franja de edad escolarizados. Y esto es un logro importante. Que genera luego otros problemas, de los cuales podemos hablar también. Yo siempre acuño para mí, doctor, que cada vez que la política y la democracia solucionan un problema, abre otros. Abre nuevos. Abre nuevos, que es lógico, ¿no? Porque nada es inocuo. Bueno, ahora, lo importante creo es lograr que los problemas más grandes se vayan solucionando y que, bueno, con el tiempo se encuentren también respuestas para esos problemas más chicos que traen como consecuencia el problema mayor, ¿no? Aunque esto parece una sopa de palabras, pero no, intenta no serlo. Sí, María Hermina, yo creo también de acuerdo, ¿no? Que crea, históricamente, está demostrado, sí, o sea, la solución de una serie de problemas genera otros. Ahora yo creo que en el campo de la educación, los nuevos problemas que son los que tienen que ver con el tema del aprendizaje, son más difíciles, más complejos que los problemas de la escolarización, porque incorporar los chicos a las instituciones requería dinero, una cierta voluntad política, que casi todos tienen esa voluntad política. Creo que centro-derecha, centro-izquierda, toda América Latina, con distintos gobiernos, todos han construido más escuelas, nombrados más profesores, porque en algún lugar hay que ponerlos a los adolescentes, porque también son una categoría social nueva, no son los mismos los adolescentes de hoy, que los adolescentes, de los que yo formé parte, digamos, ¿no? Entonces, pero digo, escolarizar, requiere dinero y voluntad política, construir la escuela, nombrar maestros, producir y nombrar maestros, bueno, se hace. Ahora, desarrollar que todos los chicos, o la gran mayoría de estos chicos, realmente, al finalizar sus ciclos obligatorios, realmente se vayan de la escuela con una serie de conocimientos, o como se dice hoy, competencias, antes se llamaban destrezas, que es lo mismo, habilidades, eso es mucho más complicado, porque es así que no se puede, como siempre yo digo, el conocimiento no se puede distribuir, no es un bien, es un servicio complejo, donde los chicos, los alumnos, no son compradores o receptores del bien o del servicio, sino que son coproductores. Entonces, los chicos tienen que estar en condiciones de hacer lo que solamente ellos tienen y deben hacer para aprender, es decir, deben, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que aprender a estudiar, tienen que dedicarle tiempo, esfuerzo, y muchas veces estos requisitos no están distribuidos civilitariamente en la sociedad. No basta, no basta encerrarlos en un establecimiento escolar para que estos chicos aprendan, ¿no? Lo que pueden obtener es un diploma, eso sí, los diplomas también se pueden distribuir. Uno puede ser generoso, bajar los niveles de expectativas y de rendimiento, y bueno, y graduamos chicos, graduamos chicos que luego tienen solamente un certificado, que luego no se corresponde con lo que uno espera, de alguien que tiene un título de bachiller, por ejemplo. Claro. Y estos nuevos problemas, los que usted comentaba, con razón, son más complejos de resolver. Se requieren más esfuerzo, se requieren más condiciones, se requieren condiciones sociales, condiciones pedagógicas, técnicas. ¿Y por eso los resultados que estamos obteniendo? Exactamente, sí. Son, son... Es muy difícil levantar esos puntajes, es muy difícil, eso mire que hay experiencia en todo el mundo. Usted puede aumentar la escolaridad, la masificación de las secundarias se realizó unos 10 años. En 10 años usted tiene prácticamente a todos los chicos adentro, en Brasil, en Argentina, en Perú, en todas partes. Se lo declara obligatorio al nivel, construye escuelas o no construye escuelas, hace secundarias en los mismos establecimientos de las escuelas primarias, como hicieron en Brasil, a la noche, en turno noche, hacia los secundarios. En los secundarios se masificaron rápido. Pero aumentar rápidamente los promedios que tienen en matemática, volverlo más equitativo, digamos, achicar la diferencia entre los que aprenden más y los que aprenden poco y nada, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Los puntajes se mueven muy lentamente, no es como la inflación, ¿no? Claro. Es que mes a mes sube, baja, de un dígito a dos dígitos, y sale, pero no lo promedio. Ahora, el problema es la forma que tenemos para educarlos, fallamos en eso, o esta cuestión que usted dice, hoy los adolescentes son distintos, tienen sus atenciones divididas, sus problemas, nosotros en Argentina tenemos el 62.7, si mi memoria no falla, de niños y adolescentes en pobreza. Muchos irán al colegio con la panza vacía. Sí, hay de este... Yo no creo que sea tan dramático en términos de alimentación. Yo creo que la mayoría de la gente come. Yo no he visto ninguno acá. Uno anda por la calle. Sí, hambre, hambre, en el sentido literal. Comerán mal, comerán, qué sé yo, hidratos de carbono, guisos, de fideo, qué sé yo, pero que la gente come, más o menos. Yo creo que la mayoría hay, debe haber casos límites, pero hay que ir a buscarlo, no son 62% de gente que no come, digamos. Es pobreza de ingresos, María Hermine, este porcentaje que da el INDECO, que dan los estudios de la UCA, pobreza por ingresos. Por eso no hay que decir que no coman. Tienen otras necesidades no satisfechas. Además el ambiente, que crea un ambiente de inseguridad, de insatisfacción, trastorno hasta psicológico. Tener la inseguridad, no saber cómo pagar las cuotas, cómo pagar los servicios, tener deuda, endeudarse para pagar la luz, el agua. Crea una situación de tensión en el hogar, que eso también me imagino impacta sobre los adolescentes. Porque estudiar requiere todo un esfuerzo, y hay que estar en condiciones psicológicas de poder realizar ese esfuerzo. Efectivamente, la cuestión social influye. Pero también hay factores escolares, María Hermine. Yo creo que tenemos que hacer una profunda análisis crítico de los modos de enseñar que tenemos en la escuela. Y esto creo que no solamente en Argentina, sino en América Latina. Se ha extendido toda una especie de banalización de ciertas ideologías pedagógicas, discursivamente progresistas, pero desde el punto de vista pedagógico, no sé, me parece muy conservadoras. Esto de la pedagogía centrada en el niño, este cierto espontaneísmo pedagógico, esta creencia de que el chico solo aprende y el maestro solamente es un facilitador. Esto, las llamadas pedagogías no directivas que se pusieron de moda desde la década del 70 en toda América Latina. Una mala, una banalización del paradigma este del brasilero tan famoso, Paulo Freire. Ah, sí, sí, sí. Que ha sucedido un poco con todo lo grande, el gran sistema de pensamiento. Una cosa es el marxismo de Marx en el capital, otra cosa es el marxismo de manual, el marxismo vulgar que le llega a la gente. Estuve cuatro frases y simplifica todo. Es como el liberalismo tosco sin plote y el liberalismo de los padres fundadores del liberalismo, que es mucho más complejo. Bueno, yo creo que hay una cierta banalización de una pedagogía que diría yo que es, entre comillas, políticamente progresista y pedagógicamente muy conservadora y muy ineficaz. Esto es muy delicado decirlo porque, bueno, hay muchos millones de docentes que están, digamos, en esta perspectiva, y han compartido esta visión. Especialmente en los sectores populares, eso me sorprende, porque en las escuelas donde van las clases medias altas y altas hay una pedagogía bien directiva, muy fuerte, digamos, una pedagogía de exigencia, donde el rol del maestro es muy fuerte. Pero me quiero detener en esta frase que usted dijo tan fuerte, tan contundente, ¿no?, sobre la banalización políticamente, de una educación políticamente progresista, pero pedagógicamente conservadora. ¿Por qué conservadora? No digo, porque no pone el conocimiento en el centro. Ah. No pone el conocimiento porque creo que el sistema colegio tiene un sentido, no solamente contener a los chicos, como muchas veces los maestros dicen, y nosotros los contenemos, no es esta condescendencia, bueno, estos chicos son pobres, viven en la villa, ¿cómo les puedo enseñar? La familia está desestructurada, no colabora. Entonces bajamos las expectativas. Bascamos las expectativas, a estos chicos les exigimos menos, digamos, la condescendencia, lo ponemos al nivel del chico, ¿no? O sea, ponerle... Hay que ponerle al nivel del chico, pero para elevarlo, para elevar sus intereses, para elevar sus motivaciones, para que hagan esfuerzos. Uno no hace un esfuerzo si no hay un interés. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Marco Pereira lo saluda. O sea, la idea sería, entonces, no... Digamos, ponerle una baja nota sería revictimizarlo. No, ponerle una baja nota, ponerle una nota para hacerlo pasar, porque es pobre. Lo estamos engañando en realidad, ¿no? Bueno, usted sabe una cosa, doctor, aquí una de las cosas que va a anunciar el nuevo gobernador Puyaro es la eliminación acá, no había repitencia. Y va a anunciar mañana en su discurso que elimina este tema, ¿no? De la no repitencia. Yo no sé si eso es bueno o no pedagógicamente. Yo creo que no, yo no sería, no le aconsejaría al gobernador esa medida. Lo que sí tenemos que tener en claro es que el objetivo es que el chico aprenda. Pero entonces podemos tener sistemas de promoción, estoy pensando básicamente en el secundario, ¿no? Sistema de promoción de tipo modular o por crédito. Porque si un chico tiene, no sé, 12 materias en el secundario, se lleva 3 o 4 y repite. Bueno, y la 8 que aprendió, que aprobó, la tiene que volver a hacer. Hasta económicamente irracional, digamos. Supone un costo. Entonces, ¿por qué no avanzamos en función de los ritmos y las capacidades de los chicos? Como la universidad. Usted en la universidad no repite. Uno hace 5 materias, 6 materias al año, otro hace 3, ¿no? Bueno, uno tarda 5 años, uno tarda 7, 8, de burda a este nivel de tiempo, al esfuerzo que está dispuesto a desplegar. Bueno, no repite. Yo creo que lo importante, creo que el equipo que repite aprende más. Después, al contrario. Está demostrado estadísticamente incluso que los repetidos son los que terminan o abandonan después. Porque se termina, se cansa. Imagínate, un chico que tiene que volver al año siguiente al mismo nivel y volver a estudiar la misma cosa. ¿Y cuál sería la solución, doctor? Es decir, enfocarse en la materia como en la universidad, que no pudo aprobar. Claro, supone que eso tiene implicaciones para el trabajo docente también. Pero que haga la materia que no es, que no aprobó. Que hagas, que tiene que alcanzar los objetivos en todas. Y no le doy el certificado de aprobación de matemática 2 hasta que no aprobó matemática 2. Pero no por eso tiene que repetir geografía. Si la geografía la aprendió, ¿por qué tiene que repetir geografía? Que se concentre de aquellas materias, es un problema de diseño organizacional, pero no se puede hacer. Tenemos los profesores, tenemos los establecimientos. Claro, supone una pedagogía mucho más compleja. Pero, digamos, se puede hacer. Muchos países se hacen, no existe la... En muchos países, no, esto que tienen altos rendimientos en PISA, no existe la repetición. En Finlandia no existe la repetición escolar. Le dan cursos complementarios. Lo importante es que el chico aprenda. Yo no te voy a dar el certificado de fin de estudios secundarios si no tenés los conocimientos básicos de todo el currículum. Esto es obvio. Entonces, no hay que creer que con la repitencia el chico va a aprender más. No aprenden más. Al contrario, eso los desestimula, eso favorece el abandono escolar. Y el que repite un año, después tiene más probabilidad de seguir repitiendo. No, no es la solución. Lo que pasa es que tampoco la otra, la alternativa demagógica, es decir, bueno, pasan todo por automático, paso automático, eso es un engaño. Porque lo que le estamos entregando a chico es un certificado, pero no lo estamos desarrollando conocimiento. Por eso es que hay que evitar que muchas veces se vuelve el mecanismo tradicional de la repetición por el fracaso, por la ligereza, la banalización del modelo alternativo que supone el pase automático. No, no es el trato de pase automático. El chico tiene que hacer los esfuerzos y tiene que tener la atención. Tiene que concentrarse en lo que no sabe y que vaya avanzando modularmente. Que haga, no sé, estoy imaginando acá, que haga ocho materias de segundo año más las tres que le debe de primero. Qué sé yo, así. Que vaya acumulando créditos hasta cuando tiene 100% de los créditos te doy el certificado de bachilleros. Nos cuesta transitar los grises, ¿no? O es negro o es blanco. Los grises nos cuesta transitar. Exacto. Claro, cuando se fracasa con una medida supuestamente innovadora, se vuelve para atrás. Y siempre digo que las buenas decisiones, si uno las implementa mal, hace el retraso de la historia. Esto pasó en la década del 90, recuerdo, cuando también se estableció una buena idea, se quiso implementar. Superar la división de la disciplina, en vez de tener geografía, historia, economía, antropología, y hagamos ciencias sociales. Es una reforma que se improvisó, se hizo mal. No se tuvo en cuenta que hay profesores de geografía, de historia, que tienen su propia identidad. Yo hubiera planteado, bueno, formemos al profesor de ciencias sociales y después vamos introduciendo al profesor de ciencias sociales. Entonces se obligó a los de historia, geografía, civismo, a todos a trabajar juntos. No está, no quieren trabajar juntos. Cada uno tiene su identidad. Yo soy geógrafo, te dicen, pero yo soy historiador. A mí tengo que trabajar con él de historia. No se pueden imponer estos cambios culturales. Bueno, esa idea fracasó, ¿no es cierto? Bueno, volvemos a la disciplina. Para atrás. O sea, volvemos para atrás. Cuando una innovación se implementa mal, se vuelve para atrás. Provece un efecto reaccionario, digamos así. Y eso puede haber pasado ahí en Santa Fe, con el espacio automático. Y en todo este tiempo que venimos charlando de una manera tan interesante, no está la IA en el medio, la inteligencia artificial. Ah, sí, sí, sí. Está, va a estar, va a estar. No hay problema, va a estar. Sí, sí, no, esto tiene implicaciones civilizatorias, creo yo, muy importantes. Ajá. Este ahorro de esfuerzo de inteligencia, porque la tecnología que ahorraban a los hombres, el esfuerzo físico material, la estopadora, la excavadora, la tecnología, el automóvil, el camión, que ahorraba esfuerzo físico, bueno, fue interesante, porque liberaba a los hombres de los trabajos más sacrificados, para uno poder concentrarse en cosas más complejas, pensar, escribir, qué sé yo, a componer. Pero esto que nos ahorra el esfuerzo intelectual, como dice alguien, ahora le vamos a pedir a Jack GPP que me escriba una carta de amor. Claro, le vamos a pedir a que me haga el currículum. Entonces, eso va a crear una especie de pereza intelectual que tiene efectos civilizatorios preocupantes. Yo no tengo idea de cómo se va a resolver esto, pero ya hay filósofos y hay analistas bastante lúcidos que están planteando qué impacto tiene esto ya a la tecnología, como dijo un gran filósofo alemán de hace ya como 100 años, 50 años. Dicen, siempre estamos acostumbrados a pensar la tecnología como una herramienta, y la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer con esta tecnología? La pregunta que nos tenemos que hacer también es, ¿qué es lo que la tecnología está haciendo con nosotros, con los seres humanos? ¿En qué nos está convirtiendo? Esa pregunta es al revés. No la hacemos comúnmente. ¿Qué es lo que hace la tecnología con nosotros? No solo lo que nosotros podemos, hacemos y podemos hacer con estas nuevas herramientas. Esto es preocupante. Es un tema muy nuevo. Yo no soy un experto en la materia, pero sé que tiene, obviamente tiene implicaciones, hay que echarle cabeza, es tanto de lanzarse de lleno, empezar a utilizarla, esta cosa, esta tecnofilia inconsciente, no es lo correcto, tampoco la tecnofobia, tampoco la tecnofobia, porque estas tecnologías vienen y vienen, entonces no lo para nadie la tecnología, no la para nadie, no hay límite. Ahora se la quiere regular, sé que en Europa hay una especie de... En Estados Unidos también. Marco legal, es difícil, es difícil. Todo, como dijo alguien, todo lo que se puede hacer, se va a hacer. Prolongar la vida, sí, no, no lo para nadie, la ciencia tecna no la para nadie, no. Entonces más vale, se trata de ser consciente del uso, y consciente de los impactos que tiene la sociedad, y ver cómo nos podemos, cómo podemos preservar, por ejemplo, los espacios de libertad, de creatividad. ¿Tiene una posición en relación a que, por ejemplo, educación esté subsumida dentro de un gran superministerio, en la próxima administración, y si tiene algún conocimiento de Torrentel, que va a ser el nuevo secretario, creo que ese va a ser el cargo de educación a partir del próximo lunes. A mí no me preocupa tanto el lugar del organigrama del gobierno que tenga educación. Primero que yo incluso... Hubo un intento de reducirlo a secretaría en la época, creo que fue en la época de Mene, cuando se hizo la reforma educativa, cuando se pasaron todos los establecimientos que quedaban en manos de la nación, los secundarios nacionales, y los institutos de formación docente, ¿recuerdan? Ahí se liquidaron, se mandaron todos, se terminó de federalizar todo el sistema de educación básica. Y yo me preguntaba en aquel momento, ¿para qué sirve el Ministerio de Educación de la Nación? Si del presupuesto del Ministerio de Educación, el 57%, creo, va de la mitad, va a las universidades. Las universidades son autónomas, el Ministerio no puede decidir, le voy a dar tantos millones a las de Rosario. No, no asigna ni siquiera a las universidades, porque ya la ley viene para cada universidad a su monto, o sea, es un tramitador de recursos. Y después tiene un fondo de incentivo, para ayudar a las provincias a pagar el salario docente, creo que es el 17% del total de los fondos que van al Ministerio de Educación de la Nación. El fondo de incentivo docente. Es un cano. Es una oficina que distribuye, es una redistribución de dinero, no para qué me sirve tanto. A mí no me preocupa, no me importa, me preocupa qué es lo que va a hacer, qué política va a desarrollar, cómo se va a articular con las provincias. Y en cuanto a Torrendel, yo lo conozco hace muchos años, porque es como un colega, digamos, me lo he encontrado muchas veces en seminarios. Es un hombre del que viene, que es una formación católica, de la educación católica, muy sensato, muy racional. Yo suelo decir, si el otro día me preguntaron, es como decía, se decía antes de una persona, es un caballero. Es una persona, sí, sí, no, se siente muy, muy de buenos modales, buena persona, bien intencionada, nada, bueno, representa los intereses de la iglesia católica, que tiene un gran peso en lo que es el mundo de la educación privada. Y no es solamente la privada rica, es la privada de los pobres también, porque la mayoría de las escuelas católicas son escuelas parroquiales, gratuitas, populares, públicas, digamos así. Así que a mí, él como persona, me parece una persona excelente. No he leído una sola declaración, no sé nada, veremos la semana que viene, que dice, que a mí no sé quién es el equipo, pero él como persona, yo no tengo ninguna objeción, al contrario, me tranquilizó, porque es alguien, digamos, alguien de la corporación de los especialistas en educación, un colega, digamos así. Doctor, muchísimas gracias. Porque se nombraba gente, se nombraba gente que no tenía nada que ver con la educación, esos dos me preocupaban los nombres anteriores. Así es, María. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo, que tengan un lindo día. Igualmente, buen fin de semana. El doctor Emilio Tenti Fanfani. AM 1300. Nacional Rosario. Este sábado, desde las 21, en Córdoba, Rosario Central, enfrenta a River Plate. Rosario Central, enfrenta a River Plate. El canalla busca meterse en la final de la Copa de la Liga. Relata, Alejandro Mangiaterra. Comenta, Omar Zapienza. Fútbol, pasión nacional, por la radio pública. Agenda nuestro nuevo número y comunicate con Nacional Rosario. Radio Nacional, la radio pública, en todo el país. Es radio, es radio, es radio, somos vos, somos todos, radio, radio, es radio. Es radio, 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 Gracias.